Todas las noches pensando, cuando estábamos juntos Es que duele saber que ya no estarás, para decirme te amo Para decirme te extraño Quisiera volver al tiempo, donde te abrazaba Oh no, 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 no No entiendo por qué te marchaste Sin dar explicación, sin decir adiós Oh no, 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 no Hace mucho tiempo que no te puedo ver Hace muchos años que no te puedo tener Sin detalles, sin sentido Te alejaste de mi vida sin dejar ningún motivo Pero qué pasó, cómo quedo yo Triste solo, destruido Al saber, bebé Que jamás te volveré a ver Te extraño tanto mi mujer, donde quiera que estés Desde que te marchaste nena, no sé ni qué hacer Yo quiero verte En mis brazos tenerte Dime la verdad, dónde estarás Te necesito aquí Por favor, ven y vuelve Solo dime, nena ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Pasan los años que pases Siempre vas a estar aquí en mi mente Quiero que estés en mi presente Lo único que yo quiero es un momento para volver a verte Oh, volver a verte Baby, tenerte Eh, déjame decirte que Quisiera volver al tiempo Donde te abrazaba Oh, no, 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 no No entiendo por qué te marchaste Sin dar explicación Sin decir adiós Oh, no, no, no ¡Gracias!